Vamos con la información, mis queridos amigos, que también ha generado bastante polémica y es la intervención militar estadounidense en el país. Esto ha sido un tema bastante polémico, respetable, porque incluso al común denominador, con tal de vernos tranquilos y felices y seguros, es una muy buena noticia, ¿verdad? Es una extraordinaria noticia. Sin embargo, hay implicaciones que podrían tener consecuencias como la inmunidad a las acciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el país. Es decir, así, en grosso modo y a lo criollo, podrían hacer lo que les dé la gana y acá el país no les dirá absolutamente nada. El presidente de la República no les dirá absolutamente nada. Puede haber incluso operaciones extrajudiciales, que eso es grave, cuidado, porque incluso podrían haber ataques a opositores y el gobierno no les dirá absolutamente nada. Hay que tener mucho, muy en cuenta esto, que no es nuevo, por si acaso. No es un asunto que no haya ocurrido antes. Ha pasado y por eso la preocupación de este tipo de firmas. Ok, tengo la nota y luego les comparto el criterio de Andrés Arauja. Una trilogía de acuerdos de cooperación marca el camino para el trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y Estados Unidos. Los tres instrumentos fueron firmados durante el gobierno de Lazo, tras el dictamen favorable de la Corte. Ahora puede entrar en vigencia sin requerir la ratificación del legislativo. Solo falta que el presidente Novoa lo haga. Me parece que todavía no lo ha hecho, pero creo que lo va a hacer. Estatuto de las Fuerzas Armadas, por sus siglas SOFA. Operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y asistencia en interceptación aérea. Ok, para la canciller Gabriela Sommerfeld, esto permitiría, permitirá que la cooperación pueda ser ejecutada de manera expedita. Y agregó que esto coincide con la visita de la delegación estadounidense al país. Déjenme ver si esto era lo que tenía por acá o era otro dato. Otro dato. Espérate un ratito. Yo creo que eso era, ¿no? Ya, sí. Sigamos. A ver. Listo. Para analizar métodos de asistencia para enfrentar el conflicto armado interno. Mientras que el vicecanciller Carlos Larrea enfatizó que son acuerdos de cooperación temporal en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo enmarcados en derecho internacional. ¿Qué implica este acuerdo? El documento se firmó el 6 de octubre del 2023, épocas de Guillermo Lazo. El 14 de noviembre fue remitido a la corte para su revisión y el 11 de enero se dio vía libre de este año. El acuerdo tiene apenas 14 artículos y establece un marco bajo los cuales los militares y el personal civil de Estados Unidos pueden operar en el país. Es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas y empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados bajo el control y subcontrato con el mismo departamento. O sea, no hay garantías de que vengan otras personas, o sea, ojo con esto, no solamente son militares, sino también personal civil del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ellos podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para visitas en trabajos sobre buque, entrenamiento, ejércitos, actividades, etc. Pero también para actividades de cooperación frente a retos de seguridad compartidas, como tráfico, terrorismo, pesca ilegal y otras actividades. Con el acuerdo firmado, Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga privilegios y excepciones e inmunidades. Este es el punto, ¿no? Equivalentes a los que tiene el personal diplomático. Es decir, se aceptarán todas las licencias profesionales y estarán autorizados a vestir sus uniformes y portar armas mientras estén en el servicio. Además, Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal dentro del territorio ecuatoriano. Es decir, el operador, el funcionario, el militar dentro del país no estará y no hará caso a la orden de algún militar ecuatoriano. Eso hay que tenerlo muy claro. Harán sus operaciones, pero ellos responderán a su país, no al Ecuador. No, va a decir, va a venir el, oh yeah, tener mucho camello que hacer. Y va el jefe, a ver este, a puta que muy vivo, perdón, oh my God, perdón. Disculpe, señor oficial de la United States. Lo que pasa es que aquí presentándome, sargento Calvopiña, más conocido como, a puta que muy vivo. No, este, no, estaba verificando lo que estaba haciendo usted. Ok, bueno, yo hacer lo que me da la puti, gana, no responder a ustedes. A puta que muy vivo. All right, all right, tranquilo, take it easy, be cool. Bueno, está bien, este, harále nomás, ¿no? Sígale, sígale nomás. No le podemos decir nada a los señoritos gringos. Solamente le voy a decir una cosa, señor, su nombre por favor. Young, Young Smith. Verá, señor Smith, yo le voy a decir una cosa nomás. No sabe cuánto nos ha costado, y de verdad de corazón le digo, cuánto nos ha costado lograr, puta que las muchachas nos paren bola. O sea, y ahora vienen ustedes con esos uniformes y todos gringazos y todos colorados y todos amarillos, nos van a quitar las peladas. Yo estaba hablando con la tropa y ahí la preocupación es esa. ¿Sí o no, mijo? ¿Sí o no, mijo? Uno es feo, pero el uniforme lo huepa un poquito, ¿sí o no? ¿Sí o no? El uniforme a uno le hace medio atractivo. ¿Y ahora ustedes qué? ¿A ustedes qué? Encima con esos uniformes todos así, bien... ¿Cómo competimos, hermano Smith? O sea, te voy a pedir respeto en esa área. O sea, hagan lo que quieran, pero dejen a nuestras muchachas tranquilas. Y ustedes también, muchachas. Ustedes también, ya se pasan, hermano. Producto nacional. Producto nacional. Por eso... ¡Claro! Ustedes son las más emocionadas. Ya se olvidaron que uno viene de Atahualpa. Vea, señor Smith. Voy a estar... Mucho ojo con lo que ustedes hacen. Es que las muchachas también enseguida brinquillas. Vea la otra, vea la otra. ¿Qué ves? ¿Para que nunca has visto un gringo o qué? Si quieres me pinto el pelo amarillo. Sucia está. Ahí nos vemos. Ojo. Eso va a ser inevitable. Pero bueno. Más allá de eso, hay... Hay un tema mucho más técnico, lejos de la risa, que Andrés Arauz comparte. Una agenda de inteligencia con Estados Unidos sería aprobar pronto la ley IDEA para aumentar la explotación. No, esto de acá son ideas de él. No, había la crítica de Arauz. Aquí está. Presidente de Oboa. No ratifica el acuerdo firmado por Lazo que unilateralmente otorga impunidad a militares, civiles y contratistas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que le da a la Fiscalía competencias de investigar y formular cargos a extranjeros si los hechos se dan en el territorio ecuatoriano. Este acuerdo violaría las disposiciones constitucionales que se pueden establecer jurisdicciones especiales o cortes ad hoc. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que exige que el espectro radioeléctrico como recurso estratégico genere al menos 50% de beneficios al Estado. El acuerdo otorgaría a título gratuito el espectro al Pentágono. Oye, sí, nos pueden estar pinchando los teléfonos y todas las investigaciones. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que otorga competencias de movilidad humana al Estado ecuatoriano en territorio ecuatoriano. Este acuerdo violaría la disposición constitucional que otorga competencias a los municipios y prefecturas de cobrar peajes y ni eso se respeta. Este acuerdo violaría los plazos y notificaciones dispuestas en la Constitución y en la LOJCC. Al haber declarado conflicto interno y vigente el derecho internacional humanitario en territorio ecuatoriano, el despliegue de tropas estadounidenses requerirá aprobación legislativa sobre la base de World Powers. Por estas razones y otras, Estados Unidos no publica este sofá que esté entre la lista de sofás en su página web. Ok, todavía hay un pequeño coso que tienen que afinar. Vamos a ver qué pasa.